¿De dónde han sacado este vehículo? Está súper bien hecho. No he visto muchos mods que estén tan bien hechos, en serio. Pone que un ayudante está bloqueado porque... ¿Qué dices? ¿Cómo ha llegado este hasta aquí? Pero bueno. ¡Saludos a todos y a todas de parte de Diedrack! Estamos aquí de vuelta en Farming's Monitor 19 y se va el sol. Se nos va. ¡Joder! Ya han apagado las luces. Aquí pega. Sigue dando unos saltos en la iluminación. Y bueno, vamos a ver esto de los caballos antes de nada. Antes de empezar a comprar el nuevo vehículo. Vamos a vender el Gator. Sí, ya llegó su hora. Después de 11 horas ya lo veremos ahora. Y vamos a comprar una Dodge Ram. Vale, a ver. Esto, ya sabéis los caballitos. Vamos a ver qué están haciendo. Y tengo el mod este, ya os lo comenté. Y vais a ver ahora mismo lo que hace. Cuando sean las 11 de la noche. ¿Qué tal, caballitos? ¿Cómo estáis? ¿Ha venido ya Félix? ¿Ese es el trabajador? No os asustéis que soy yo. ¿No me conocéis por el olor? Hola. ¿Qué tal? Pues eso, cuando sean las 11 de la noche, pues esto del paseo diario pasará al 100%. Ya sabéis que me descuentan unos 300 dólares. Vamos a verlo de hecho aquí, en las cuentas. A ver. Pago de salarios, 1.876. Ya veremos a ver si cambia o no. Porque no veo nada más, ¿no? Que me puede indicar. ¿Sería pago de salarios? Vale, a ver. ¿Qué hora es ahora mismo? Ojo, que son las 10 y 10. Los caballos se están echando a dormir. ¿Esto lo habíais visto o no? Fíjate, ¿eh? El caballito. Venga, échate a dormir. Vale, ya te apago la luz. No, es que si no, no ven nada aquí. Luz del canal. Mira, mira, ahí va. Ahí va. Duérmete, niño. Bueno, no sé si he sembrado macho. 3, 2, 1. Ahí está. Vale. Y como veis aquí, esto ha pasado a estar el paseo diario a 100%. Genial. A ver. Pago de salarios, 1.876. ¿Sigue igual? Es que no estoy seguro, pero creo que te los descuentan al final. Cuando los vendes los caballos, te descuentan ahí los 300 dólares por día. Porque ahora mismo, a ver, ha pasado un día. No, esto sigue prácticamente igual, ¿no? O eso estoy ciego. Pero yo veo ahí. Pago de salarios, 1.876 dólares. Y no veo así nada más, ¿no? Que me puede indicar que me han cobrado los 300 por caballo. A ver, vamos a ver. No veo nada más, así que no lo sé. Supongo que será el final, entonces. Cuando los vaya a vender, pues entonces me cobrarán. Vamos a dormir. Que se me han hecho las tantas ya. Es que la una de la mañana. Madre mía. Madre mía. A ver. Voy a ver un traguito de agua aquí. Literalmente. Buah, qué fresquita, tío. Vamos a dormir. 8 horas. Perfecto. Y ahí estamos. Sí. Un bonito día. Frena el tiempo. Bufla. 10 de la mañana. Qué tarde. Qué tarde. Se me han pegado las sábanas. Es lo que tiene, ¿no? Otras no, Char. Gran demanda en el rancho. A ver. Nada de girasol. No me interesa. Y aquí está el Gator. Vale, vamos a los campos porque tengo el tractor por ahí subsolando el terreno. ¡Uy! La radio está... Ahí está. Mi radio. Nos vamos. Como veis, tiene 11 horas de uso. No está nada mal porque este vehículo lo uso para cuatro cosas. Y en esas cuatro cosas me falla. Por eso lo voy a vender y me compro la pick-up. De hecho, mira, lo vamos a hacer ahora mismo. Vamos por aquí a los vehículos y aquí está. 2019 Ram 1500 Rebel de la marca Dodge. ¡Madre mía cómo ha votado! Está emocionado al igual que yo. Ya veis que tiene diferentes configuraciones. Vamos a ir con las pinturas que tiene colores customizados. Fijaos aquí este mod. Lo que nos trae. Vamos a ver. Color. ¡Buah! Blanco perla. Está guapísimo, ¿eh? Me mola. Scarlet red. Este también está guapo. Y aquí luego tiene los colores estos del juego que son más simplones. Fijaos. Comparadme ese rojo con este. ¿Veis? Hace ahí unos efectos guapísimos. Es como más mate. Y este también mola, ¿eh? El azul este oscuro. Mola mucho. Y aquí tenemos el vehículo este del juego. Que no me mola a mí tanto. No lo compres ni de broma. Y tenemos aquí los colores, ¿veis? No tiene ningún blanco perla ni nada así. Son colores normales. Bueno, los que vienen al juego. Esos son las llantas. Color principal tampoco, ¿veis? No tiene... O sea, esos son del mod. O sea, esto de aquí. Estos colores todos guapos. Todos flamantes. Estos son del mod este. ¿Veis? Están todos guapísimos. Yo me lo voy a comprar así. Blanco perla. Me ha gustado bastante. Igual en un futuro pues lo cambio de color. Ya veremos. No se pueden cambiar el color de las llantas. Pero sí que se puede cambiar el interior. ¿Veis? Ahí rojo, por ejemplo. Amarillo. No sé. Esto es un poco llamativo, ¿no? Demasiado. Azul. A ver, así uno más claro. Este no está tan mal. Verde no. A ver, a ver, a ver. ¡Eh! Los cristales también se tintan. ¡Ostras! Vale, yo voy a ser un poco más tradicional. Voy a coger este color que es como simula la piel, ¿no? Un color así más beige. Más clarito. Vale. ¿Qué más tiene? A ver, ¿qué más tiene por aquí? Mira, atrás. Esto no sé si tendrá alguna función dentro del juego. Esto del toolbox. No lo sé. Esto sería como una caja de herramientas grande. Pero no sé si dentro del juego nos permitirá hacer algo especial o no. O será simplemente un adorno. Vale, este es un enganche. ¿Lo veis ahí? Estaría haciendo ahora mismo un zoom. ¿Veis ahí? No sé. Supongo que esta puerta se abrirá de atrás y podrás enganchar algo. No sé. De momento no lo voy a comprar porque no sé ni lo que es. O sea, no sé si en el juego me sirve para algo o necesito otro mod, ¿no? Algún trailer o algo así especial. Vale, a ver. Y luego aquí está la potencia. 305 caballos de base. Yo me voy a comprar el motor potente. 400 casi. 395 caballos. El motor de 5.7 litros. Hey, mi V8, chaval. ¿Un V8? Ostras. Vaya máquina. Vale, pues me lo voy a comprar así. O sea, es el de 400 caballos porque lo voy a usar con el Chaser Bean, este con semillas y abono sólido. Y aparte también con la cisterna de agua. Vale, y luego tenemos por aquí las llantas. Se pueden elegir las del 2015, que no están nada mal. Y si no, las nuevas. Pues no sabría. Igual me molan más estas. Voy a empezar con estas y ya está. Que son las de 2019. 37.500 dólares. Lo compro. Sí. Vámonos. Y ahí estaría. Vamos al campo primero. Esto, esto mola. Porque tiene estas palanquitas el Gator. Pero es que es muy limitado. Este Gator me gusta mucho el vehículo en sí. Pero es que a mí ya no me es útil. Y estamos llegando ya por aquí, a mano derecha. Ahí está el tractor, todavía en el campo. Estoy pasando el subsolador porque después del maíz, pues hay que quitar esta, la fase roja. Vamos a ver. ¿Cómo estás compañero? Lo podría hacer con el otro. Con el nuevo tractor. Con el Challenger. Pero, pues ya empecé con este, porque el Challenger lo estoy usando con el Monotolva. Y empecé con el John Deere. Y ya pues me quedo con el John Deere. El otro. Voy a empezar ahora mismo a sembrar. De hecho, mira, de paso. A ver dónde está. Espérate tú. Aquí está. Vale. Nos lo llevamos. A ver que no pegue ahí. Vale, perfecto. Vale, pues voy a enganchar la sembradora. Creo que voy a sembrar cebada. Así que voy a usar esta. Por lo que, como esa no echa abono sólido. Pues primero voy a echar, con la abonadora sólida, voy a echar abono en los campos. Vamos para allá. A ver. Con este mismo. De normal uso el 6M, porque no hace falta tanta potencia. Pero que no pasa nada. Me apetece usar este. Y aparte, esta abonadora no es pequeñita, que digamos. O sea, esta maneja bastante carga. Ahí está. Pues ahí vamos. Con el Challenger. Dale caña, dale caña. Que tenía la velocidad esta para ir con el Chaser Bean y descargar la cosechadora. Vale. Y a ver, mientras tanto, el John Deere, que se ha parado otra vez el motor, como no. Vámonos. Voy a echar a los trabajadores y nosotros nos vamos a la tienda a vender el Gator. Vámonos. Vámonos. Sí, amigo. A mí me gustas mucho, vehículo. Es Gator, pero es lo que hay. Aquí lo más importante, más que la estética, es el funcionamiento, ¿no? El uso que se da a las máquinas. Y en este caso el Gator, pues, casi casi ya estaba de adorno. Al principio, pues, está bien porque es un vehículo barato. Pero ya dije que cuando tendría más dinero, pues, me iba a comprar una camioneta. Una pick-up de estas. Y aparte que este... No me he fijado a qué velocidad va la Dodge Ram. Pero esto va a 50 km por hora. Entonces, un poco más de rapidez no vendría mal. Sobre todo en un vehículo de estos, que es más que todo para labores de transporte. Tema de semillas, sierra a la tienda por más palés o cosas así. Lo que mola de este vehículo es que lleva un pirulo. Y si estuviese el Follow Me, podríamos hacer convoys. Bueno, más que convoys, pues, transportar la cosechadora y llevar este vehículo delante con el pirulo. Indicando, pues, eso del peligro, ¿no? De que llevamos ahí una carga especial detrás, que va la cosechadora. O tractores en un futuro el Big Bad. Así que no estaría mal. Pero, no tendría más funciones. Así que este ya me lo quito. Vámonos. Adelantando aquí en una zona que creo que no se puede adelantar. Porque hay doble línea continua. Y atentos porque ya estamos en la granja. En la granja. Y atentos porque ya estamos en la tienda. ¿Dónde está mi Dodge Ram? Pues, chan, chan, chan. Ahí está. Ahí está. Menudo cambio de vehículo. A ver. Vamos a ver. Buah. Sí, señor. Sí, señor. Esto es otra cosa, ¿eh? Con esto cromado y todo. La verdad es que está muy guapo, ¿eh? Porque esto... No lo han pillado de base, ¿no? Este vehículo. A ver si se parece. Hombre, se parece bastante. No sé si la han usado de base. A ver. Pues no sabría qué deciros. Si la han pillado este modelo 3D de base o no. Tiene bastantes zonas parecidas. O si no, ¿de dónde la han sacado esto? Pero está muy guapo, ¿eh? Me gusta. Vamos a vender primero el Gator. Y luego ya me monto. Que me den las llaves. Y vamos a la granja. Vámonos. Y próximamente también me compraré esto. Vamos a ver dónde estaba. Esto para los caballitos. Para venderlos. Sí. Me compraré ese. Y luego los demás ya no transportan caballos. Así que nada. Ese con la pick-up. A vender los caballitos de dos en dos. No es lo más práctico del mundo. Pero... Bueno. Ya dije, ¿no? Cuando tuviese dinero en la partida, pues... Que me iba a comprar estas cositas. ¡Hala! Ha sido un placer. La verdad es que es que me da mucha pena. A ver. Una captura de pantalla. Y luego a ver cómo hago la miniatura. Adiós. Adiós. 12.000. A ver cuánto me costó. Creo que 22.000. Vamos a ver. Vehículo 22.000. Sí. Pues nada. Me pagan 12.000. Así que ni tan mal. Vender. Bueno. Reparar primero. Va por 21. Perfecto. No ha aumentado nada. Valor sigue en 12.000. Pues vender. Pues ya está. Ya está hecho. Ya no hay vuelta atrás. Ya está. Pero tranquilos. Porque tenemos nuestra Dodge Run. Sí. Vámonos. Vaya claxon, ¿no? A ver por dentro. Ojo. Yo aún no lo había visto, eh. Por dentro. Es la primera vez que me monto. En serio, eh. O sea, no penséis que me había montado en el mod. No, 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 no. Yo solo lo había visto aquí en la tienda. Y dije... Ah, no. Aquí. Este no. Este. Vea diferencia. Mira cómo vota. Pues lo vi aquí y dije... Madre mía. Cuántas cosas, ¿no? Está bien hecho. Sí. Pues adelante. Me lo quedo. Me lo compro para la partida. Esta es la primera vez que estoy dentro del vehículo. Se ha calado. No. Lo ha apagado aposta. Uy, hace como un amago, ¿no? A ver. De arranque. Hace ahí como un bucle o algo extraño. Oh, se ilumina todo el interior. No me lo creo. Oye, pues va a estar esto súper bien hecho, eh. Ostras, qué pasada, tío. Oh. ¿En serio? Tú, esto ha currado, eh. Tú, que es un mod, eh. Lol, lol, lol. Intermitentes. Súper bien puestos. A ver. Este, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo? Tío, pero si es uno de los mejores vehículos que he visto yo para el juego. Ostras, estoy alucinando. ¿Y tiene algún extra? ¿O no? Desplegar coche. ¿Cómo desplegar? Mira, a ver, se abre esto de aquí. Eh, sujetar cintas tensoras. Mola. Plegar coche. Tiene algo más. Esto es... ¿Esto se puede abrir o algo? Entrar en vehículo. Nos hay que hacer pruebas, eh. Con esto, a ver si tiene alguna función. O es simplemente estético. Mola, mola mucho. Me está gustando este coche. Vale, a ver. ¿Y a cuánto va esto? 75 millas por hora. ¿Eso a cuánto es en kilómetros? Quiero verlo ya. A ver, esto sería aquí convertirlo. Kilómetros por hora. 121 kilómetros por hora. Uy, macho. Eso en el juego es súper rápido. No hay muchos vehículos aquí. Que vayan a esa velocidad. Ah, tiene también luces de marcha atrás. ¿Qué va? Pero bueno. A ver, esto... A ver. Vosotros si jugáis al farming me entenderéis. Porque estos detalles... No sé si lo han sacado. De este no creo. A ver, no. Es diferente, tío. ¿De dónde han sacado este vehículo? Está súper bien hecho. No he visto muchos mods que estén tan bien hechos. En serio. Vamos a la granja. Estoy alucinando. Marcadores interiores... No tiene nada. Intermitentes. No veo nada. No. No tiene ninguno. Pero al menos se ilumina todo el interior. Flipas. Pues eso. Más de uno seguramente lo quiera, ¿no? Pues igual lo pongo de primeras ya en la descripción. ¿Sabes? ¿En la descripción? No, en la descripción. No, en los comentarios. Mejor. Porque si no, luego YouTube como que lo reconoce como spam o algo así. Entonces, entre menos enlaces ponga, mejor. Vale. Vamos a adelantar a estos. Que van súper lentos. Adiós, compañeros. Pues eso. Y vamos a sembrar cebada. Entra por aquí. Además, los espejos retrovisores están súper bien puestos. Este es uno de los mejores espejos retrovisores que he visto en Farming Simulator. Fíjate que bien se ve. Tiene como un zoom y todo. Yo estoy flipando, tío. Está curradísimo. Guau, guau. Frena, frena, frena. ¡Frena! Buf, los frenos... Habría que mejorarlos en el taller o algo. Porque le cuesta frenar bastante. Vámonos. Y aquí estamos. Y aquí estamos, en la granja. Sí, señor. Buen vehículo, ¿eh? Mira que no soy yo de tener vehículos en la partida. Yo soy más de tractores. O sea, es maquinaria agrícola. Pero a este sí que le puedo encontrar unas cuantas funciones. Vámonos. Por aquí mismamente. Sí, señor. Mira las suspensiones. Buah. Vaya bestia. Buah, y las llantas están guapas. Fíjate. El cromado y todo ahí. Que en la tienda se ven más cutres. Mira. Tú las ves en la tienda y encañan. Dices, bueno. Están guays, pero no se ve el cromado igual que se ve aquí. Cuando lo has comprado. Bueno, bueno, bueno. Vaya pedazo de vehículo. Pone que un ayudante está bloqueado porque... ¿Qué dices? ¿Cómo ha llegado este hasta aquí? Pero bueno. Que se han hecho los tres campos solo. El trabajador. A ver, a ver. Párate. Yo no sé cómo hemos llegado a tener esta situación tan rara. De estar aquí los dos vehículos. Este que había empezado. O sea, es cuando me he ido a comprar y demás. Ostras, tú. Me he dejado trabajando y se ha venido hasta aquí. Impresionante. Vamos a ver cuánto se ha hecho del campo. A ver, de los tres campos. Ostras, me los ha hecho bien y todo. Muy buena el trabajador. Un poquito por aquí que ha faltado. Pero por lo demás, genial. Nada, pues toca esperar. Vale. A ver, caballitos. Bueno, los caballitos estos no hay que alimentarlos por ahora. Voy a hacer yo el resto del campo. Frena por ahí. De hecho, igual hago el cambio. Vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio. Voy a meter aquí el Challenger. Aunque las ruedas estas no tienen separación. Son más anchas. Así que sería mejor para tirar del subsolador. Pero vamos a ver este qué tal. Ya sabéis que aquí en el juego esos detalles no importan. Es una pena. Pero fijaos aquí los dos tractores. Aquí tenemos los dos. A los que os gusten las comparaciones. Pues mira. Si no los habéis comprado dentro de la partida. Aquí tenemos las dos máquinas. Una con la separación. ¿Ves? Estas ruedas de orugas son un poco más estrechas. Mola mucho, eh. Tiene muchos detalles. Nosotros vamos a seguir haciendo el campo. Porque si no me quedo ahí al helado. Y no es posible. Tenemos que terminar esto para empezar a sembrar. A ver. Ahí está. Entonces sembraré avena. Y luego dejaré las hileras de paja. Para recogerlas y demás. Aquí voy a dejar yo la separación. El tractor nunca deja la separación. Uy. ¿Y aquí qué pasa? Tiene muy poco margen aquí. Esto, el enganche trasero. Fijaos ahí cómo pega. ¿Veis? Pega en el tope. Al menos el subsolador no hace cosas raras. Pero sí que ya veréis ahí cuando gire más adelante. En el borde del campo. Cómo el subsolador como que se arrastra por el suelo. Interesante. Ya no hay herramientas más grandes. O sea, el subsolador este no hay más. No hay más. Lo que no sé qué hacer es con el cabezal de la cosechadora. O sea, es el de maíz. Porque lo estuve pensando. Y claro, si no siembro en el campo número 5 maíces. No sé, que igual sí que lo hago. Es un poco para darle el sentido. Ya próximamente me compraré la cosechadora. Voy a usar una vez más la que tengo ahora. Con el cabezal. Quiero usar las orugas con el cabezal este. Con el molinete y demás. Con el cabezal este para la... Para lo que es la cebada. Y ya luego la venderé y me compraré la nueva. Que en realidad es de segunda mano. Pero nueva cosechadora para la granja. Más grande. Y a ver qué cabezales le compro. De momento voy a intentar usar los que tengo ahora. Porque la máquina en sí, el mod, no trae cabezales. O sea, viene la máquina sola. Porque en teoría sirven los que hay en el juego. Los cabezales grandes de Yondir. Pues sirven para este mod. ¿Veis como aquí pega en el tope y hace una cosa rara el subsolvador? O sea, se arrastra. No se levanta, al menos. Que eso es lo incómodo. Que se levante de un lado. Pero sí que gira así súper raro. Bueno, pues vamos a empezar ya a rematar aquí los bordes del campo. Lo que no sé es si después de esta cosecha me va a aparecer ya la cal. Porque hay que comprar, quiero comprar el silo este de cal. El punto de venta aquí en la granja. Pues lo quiero comprar. Entonces no habrá que hacer miles de viajes con el camión. Ya veremos. Pero ese es el plan. Aunque ahora que recuerdo también tengo un montón en el suelo con bastante cal. Creo que me sobraron 33.000 litros de cal. Mira lo que bonito es el Dodge Run. Seguramente haya gente que no le guste. Pero a mí me encanta, sinceramente. Sobre todo como es nuevo. Vale, voy a enganchar aquí la abonadora al tractor. Y voy a terminar este campo. El otro lo tengo a punto. ¿Eh? ¿Qué hace? Se levantó un poquillo. Vamos a ver. Así que termino este campo y ya sería sembrar. Vamos para allá. Luego el campo número 5 también hay que echarle abono. Igual me da. Porque no he gastado... Mira, he hecho los tres campos y he gastado poquísimo abono sólido. O sea, esto está súper bien. Y además quiero comprar la ampliación de esta abonadora sólida. Le quiero meter la máxima capacidad. Bueno, venga. Vamos a terminar ya este campo. Ahí está. Me queda una y dos pasadas. Sí, me queda esta y luego otra más. Ya lo termino. Y ya por aquí iría terminando el vídeo. A ver... Esto que hace el campo número 5. El campo número 5 lo voy a sembrar con otro cultivo. Con otro cultivo. No sé cuál ahora mismo. Pero sembraré otra cosa. No sé. Puede que colza. Puede ser. O si no... ¿Trigo o algo? No. Colza mismo. Bueno, pues nada. Yo por aquí termino. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Un saludo, amigos. Adiós. 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 Adiós.